Acompañándonos. ¿Cómo estás, Mica? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Eso, buenas tardes, Mabel. Acá estamos. Contenta, me imagino. Feliz. Bueno, estás muy linda. Me gusta tu look. Totalmente renovado, ¿no? Así muy... Te digo que este look es muy televisivo, así que... Mirá, como ya casi una invitación para que vuelvas acá con tus clases. Seguimos con Gimnasia, Mabel. Qué bueno. Sigo haciendo las dos cosas, ¿sí? Seguimos trabajando ahí en solidaridad con el grupo del Maxine. Y, bueno, estamos haciendo trabajo social con la gente y nos estamos, ¿cómo te voy a decir? Involucrando en este nuevo cambio. Sí, totalmente. Bueno, me encanta que sea así. Obviamente, la semana que viene, bueno, ya va a haber más posibilidad, ¿no? De activar todo lo que tiene que ver si es que la situación epidemiológica, me imagino, nos acompaña. Hoy hubo muchos casos igual, ¿no? ¿Cómo has vivido vos también esto? Aprovecho para consultártelo. Creo que en este momento de la pandemia que estamos viviendo, no sé si es que nos pudimos tomar una pausa. Creo que en este momento nos hizo a nosotros involucrando más salir a la calle y tratar de buscar soluciones, ¿no? Por las necesidades que se vieron. Quizás antes no tanto, porque por ahí uno trabaja, hace su vida propia, vive en un mundo... Yo siempre digo, a veces, algunas veces me ha pasado que he sido hasta egoísta porque solo vivía mi vida, la vida de mis hijos, la vida de la familia, ¿no? Y ahora con la pandemia, pude ver otro lado. O sea, ya vamos a hacer casi un año y medio que vengo bien, trabajando a full. Años anteriores, como vos sabías, lo hacía. Sí. Yo me acuerdo siempre tus iniciativas vinculadas a los niños, ¿no? Estas grandes convocatorias buscando donaciones, trabajando también coordinadamente con la policía del barrio, ¿no? Haciendo colaboración a todo el mundo, tratando, obviamente, de generar ese espacio y de que ese sea un día especial de festejo, de celebración, que puedan disfrutar su niñez, básicamente, ¿no? Sí, eso nos ha pasado desde que yo me inicio con la gimnasia. Siempre he trabajado como buscando ayudar a las mujeres, a los niños, a los abuelos, que siempre tuve esa afinidad con el adulto mayor. Y siempre, pero desde lejos, como yo siempre digo, se hacía la recoleta, juntábamos, buscábamos a la familia que entregar y se entregaba. Juntábamos juguete, hacíamos el evento del Día del Niño, lo festejábamos y ahí terminaba. Y ahora no, porque ahora me siento involucrada a hacer un seguimiento, a ir, a seguir buscando solución, ¿no? A las necesidades que se presentan. Claro. Por ahí antes decía, bueno... ¿Sentís que ha cambiado tu sensibilidad en relación a lo que le pasa al otro? Sí, cambia bastante, porque sí, justamente acá con Carlos siempre lo hablamos y le digo, pasa que uno no lo vive cerca. Yo pienso que hay que meterse en lo que vive el otro para poder sentir la necesidad. Y es lo que a mí me impulsa a buscar solución e ir a pedir ayuda, ¿no? Porque nosotros, uno dice, estuvimos apoyando mucho a los comedores, a los merenderos. O sea, vamos llevando lo que conseguimos, ya sea mercadería, ropa, remedio, lo que uno por ahí ve que necesita, lo buscamos y lo llevamos, lo entregamos. Y esta pandemia se hizo, ¿cómo te voy a decir?, difícil y se han creado los comedores. Porque antes decía, bueno, la gente mínimamente le alcanzaba para cocinar en casa. Ahora no, ahora les falta. Y entonces venimos nosotros los que hacemos los comedores, los merenderos, a buscar esa contención y ese apoyo, ¿no? Que vos decías, ¿no? Un pedacito de pan, un pedacito de pan, vos decías, ¿no? Pero para esa gente es importante, importante el pedacito de pan, la taza de leche caliente, un plato de comida. Claro, algo que quizás en la vida de muchas familias es algo que está dado para otros, ¿no? Es lo único quizás que van a recibir en todo el día. O sea, eso es lo fuerte, lo contundente. Muchas veces lo decimos, lo expresamos, pero otra cuestión es poder vivenciarlo, ¿no? Sentir ese impacto, me imagino que es estar en el lugar y conocer cuál es la necesidad real de muchas personas. Y esto nos lleva a nosotros a relacionarnos, porque no solo somos un grupo, ¿no? Porque siempre lo que hacemos los comedores nace de la comunidad, de que nos juntamos cinco mamás, seis mamás y empiezan a buscar la manera de cómo crear esa ayuda. Y nace el comedor. Y ahora, con esta necesidad, vos decías, bueno, antes se hacía para 30 personas, ahora se llega a cocinar para 150, 170 personas. Y vos decís, es increíble, vos decís, no, no puede ser. Y salías afuera y la gente haciendo fila para esperar esa ayuda, ¿no? Y nos vamos involucrando, como te digo yo, nos llevan a buscar ayuda. Yo siempre ahora, de nene de esta pandemia, digo y le agradezco, ¿no? A Betina Romero, por ahí, por el plan unido que ha creado, ¿no? Que nos ayuda, porque vos decís, bueno, tenés la mercadería, te bajan un poco de carne. Hoy en día la carne está carísima. O sea, todo te cuesta. Desde el pan hasta la carne. Y por ahí, nosotros, como te digo, no se cocina para 30 personas. Se cocina para 100, 120 platos, 170 platos. Claro. Y esto se va aumentando, ¿no? Lamentablemente, bueno, los datos que tenemos acerca de la profundización de la pobreza, dado todo lo que ha sido el contexto sanitario, ¿no? Y demás, creo que también nos deja este mensaje, ¿no? Incluso, como yo siempre digo, nosotros, o a los comedores y a los merenedores, a donde yo participo y soy parte, ¿no? Porque yo también me hice parte de eso. Siempre digo, no es solo un plato de comida. Tratamos de buscar otro apoyo, porque de ahí vamos descubriendo todo lo que es mujeres con violencia de género. Sí. Niños desnutridos, niños abandonados por los propios padres que tienen adiciones. Los abuelos, abuelos, gente mayor haciéndose cargo de sus nietos. Claro. Y muchas problemáticas que uno hace que uno se relacione con, o articule para pedir ayuda. Claro. Yo siempre digo ahora y agradezco, como te digo, a la Intendenta Betina Romero y también a la gente que la rodea a ella, porque intermedio de ella conocí a Gabriela Gaspar, que está en la parte de la mujer. Sí, Gabriela Gaspar. Sí, excelente. Entonces, que me ayuda. Que ya venía de la gestión anterior, ¿no? Estaba allá con Gustavo Sánchez. Siempre estuvo trabajando y, bueno, se va renovando los cargos. No, y bueno, la militancia de ella es de toda la vida, fue parte de CLADEM, no sé si lo integra actualmente. Entonces, bueno, me hice una amistad con ella también y que nos ayuda a sostener a mujeres, ¿no?, que están pasando por esta situación, que antes no lo veíamos, no sé si no existía, no lo veíamos o qué pasaba. Pero hay muchos casos. Y bueno, con ella, con Daniela Vega, que también hacemos una relación como para un niño y solucionar algunos problemas del barrio. Y también está la policía comunitaria, que siempre digo agradecerle a Samana, que está en la comisaría de 17, creo que es de Solidaridad, que hace un trabajo enorme y no solo, como voy a decir, su trabajo porque se le paga y es su obligación, sino que se involucra. Entonces, eso es lindo. Claro. Tener un trabajo... Gente comprometida con lo que hace. Totalmente. Entonces, por medio de ella vemos los otros casos y tratamos de solucionarlo y de ver de qué vamos aportando nosotros, ¿no?, para empoderar a las mujeres. Interesante. Pero cuesta mucho empoderar a las mujeres del barrio. Sí, sí. Porque por ahí, acá en el centro, a las mujeres que tienen dinero y esas cosas, les es más fácil que a las mujeres del barrio. Quizás sí, quizás no. Ahí puedo llegar a disentir un poco porque la construcción cultural en la que hemos crecido, ¿no?, nos hace muchas veces incluso a las mujeres a reproducir esos esquemas, a tener nuestros micromachismos. Todos vamos desaprendiendo. Incluso a aquellas personas que estudian el tema. La parte económica, yo siempre digo que la parte económica te da mucha, no sé si libertad o elegir lo que uno quiere, ¿no?, porque a veces hay mujeres en barrio que sufren violencia de género que está sometida ahí porque no tiene un sostén económico para decir, no, yo me voy a independizar. No, que hay otras herramientas, seguramente sí, pero después va a depender mucho también de ese acompañamiento, ¿no?, de ese grupo cercano quizás, de la contención de todo tipo que se pueda salir porque la violencia de género transversaliza todas las clases sociales, todos los niveles educativos y socioeconómicos y es un tema bastante complejo de abordar. Sí, 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 totalmente. Bueno, ahí estamos en la lucha, pero contenta de poder hacer, de poder estar y que la gente que sabe que nosotros estamos puede ir a acercarse a nuestra sede o a mi salón de gimnasia como alguno, la mayoría conoce y nosotros vamos a estar para ayudarlos. Perfecto, Mica. Y buscar una solución porque a veces uno desde la parte propia no se puede, pero sí nos articulamos para buscar una solución, una contención que es lo más importante. Seguro que sí. Bueno, qué interesante escucharte también con este mensaje, con este crecimiento de cosas que en otras oportunidades cuando venías acá a dar las clases de gimnasia no las podíamos hablar, entonces la gente por ahí no tenía este conocimiento también de tu vida, cómo la has ido transformando en pos de ayudar a los demás. ¿Está Carlos acá que está calladito, no? Sí, le decía. Claro, raro en él, pero ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien, escuchando atentamente a la compañera Micaela, dijo palabras muy claves, por ejemplo, involucrarse, ¿no? Sí. Esto de involucrarse, pero aportándole valor, aportándole motivación, porque para criticar hay mucha gente que critica, pero el sentido es involucrarse y decir, me voy a meter de lleno en esto. Nosotros comenzamos, no primero con la ONG, sino primero trabajando. Porque ustedes vienen de otra área, digamos, vos viniste acá a enseñar bachata. Exactamente. Ella daba las clases de gimnasia acá en el canal. Y de repente hicieron ese quiebre donde dijeron, bueno, vamos a meternos de lleno en esto y a trabajar por la gente. A mí me pasó en lo personal que ahí comenzamos que había un micro basural en mi barrio, en Seferino, en el río Arenales, y fuimos con ella a hacer una nota a la municipalidad. En ese entonces el gobernador era el intendente Gustavo Sáenz. Y caer en esto de la, te puedo decir, de la inocencia, de la ingenuidad de querer llevar una nota a una municipalidad que tenía otros sistemas y pagar un sellado para la nota y que no hagan nada y sentirnos tontos y que te pregunten, pero vos quién sos? Y yo soy Carlos. No, 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 sí, pero ¿a quién representás? Entonces decir, no, hay que configurar una ONG, una personalidad jurídica para poder accionar, para poder trabajar. Y ahí es donde surgió Tarpuna Suyay, nuestra asociación civil, en donde a través de esa comenzamos a gestionar, por ejemplo, el tema este de micro basural que nunca se resolvió, que sigue estando ahí todavía. Hasta ahora tampoco. Con esta gestión tampoco. No lo pedimos todavía, no lo pedimos. Bueno, pero no hay necesidad de pedir. Se hizo un despalezado, una limpieza. Lo que pasa es que el río es una cuestión, es un gris. Porque de tantos metros de la ribera es provincial y después de tantos metros es municipal y hay que ver si la zona está urbanizada, si es barrio. Porque si no es barrio, por ejemplo, Fueguina no entra. Claro. Si no está diagramado como barrio, Fueguina no entra porque no está urbanizado. Bueno, ahí está, mirá, les tiramos una tarea a los concejales para que vayan articulando algún tipo de ordenanza o algo. Pero esto lo saben, en aquel momento me acuerdo David Leiva, concejal, también estaba al tanto. Estuvieron, es más, ellos pasan por ahí cuando van al Consejo de Liberante, bajan por calle Córdoba y no es que no lo ven, o sea, está a la vista. Igual no quiero detenerme en este punto, sino comentar cómo fue la evolución de la asociación. Y bueno, yo en un barrio vulnerable, Seferino, San Antonio, ni hablar de solidaridad. Y por estas cosas que ella ya venía trabajando con los chicos, ya del niño. Y bueno, hacer lo que se podía para juntar mercaderías para un comedor, para un merendero. Y sí o sí esto te lleva a relacionarte con el contexto, en el contexto que es no solamente la comunidad, sino también la parte política, la parte de la administración pública. Y uno se tropieza con gente que realmente es increíble la indiferencia, pero también con gente que está muy comprometida. Yo critico al político, al funcionario, cuando no funciona, pero también tengo la obligación de destacar y nombrar a veces como Aroldo Tonini, que cumple, no una, cumple cinco funciones, y a la vez tiene tiempo para estar en esto de que si te falte de alimento en un comedor, en un merendero. Entonces, decir, qué bárbaro es ese hombre, cómo se multiplica para estar acá, acá, allá, y para ayudarnos. Y no solamente, no hablo por nosotros, ¿no? Sí. O sea, hablo por un montón de organizaciones, comedores y merenderos. Pero, ¿qué pasa? La municipalidad cuenta con una herramienta fundamental, muy poderosa e importante, que es este programa Unidos, que está diseñado exclusivamente para asistir en la parte alimentaria a gente que realmente está en situación muy complicada. Bueno, interesante poder escucharlos. Ahí vemos algunas imágenes. Obviamente, siempre nos hemos anoticiado de todas las cosas que venían desarrollando, las grandes movidas, me acuerdo, aeróbicas en su momento, también en el cerro, que también tenía que ver con esto de empoderar a la mujer, ¿no? De darle también otras herramientas, de hacerlas sentir bien, de incluirlas, de hacerles conocer el trabajo en equipo. Así que creo que es muy bueno el trabajo que desarrollan ambos, ¿no? Y obviamente que llevan adelante a través de la asociación. Así que, bueno, los felicitamos y seguramente vamos a seguir mostrando mucho más de esto. Gracias, Mabel. Así es. Todo se puede, Mabel. Sí, solo uno tiene que quererlo y ahí comenzamos. Y, bueno, así también aprovecha la gente que nos está mirando. Que, bueno, tenemos comedores y merenderos que necesitan de su colaboración con alimento, con carne, con verduras, con caldos, con lo que se le ocurra, que pueda servir en una olla popular. Este, será bienvenido. No sé si por ahí están los teléfonos, creo. Y si no, Mabel. Si no, que nos escriban a nosotros directamente. Y nosotros pasamos a buscar agradecido. Perfecto. Y también aprovecho de saludar y siempre decirle a los chicos de Norte Grande que no bajen los brazos y que sigan luchando por el objetivo que tenemos, que es brindar una contención a los adultos, a los niños y a toda la gente que lo necesita.